Se realizó un nuevo encuentro de urgencia de las autoridades de Nariño con el Gobierno Nacional. Se evalúan los alivios anunciados por el presidente Gustavo Petro. Hay avances importantes. El Gobierno Nacional, el presidente, ha venido cumpliendo con lo que él se comprometió, con lo que él dijo en el Consejo de Ministros y fue muy claro. Miremos el avance y si el avance es importante o las medidas que se adoptan no superan, digamos, el tema de la crisis, él estableció que podía declararse la emergencia económica. Lo que en estas mesas se están realizando es tener argumentos importantes para llevarle al presidente a través de estos diálogos es para poder decretar una emergencia económica, social, ambiental, que afecta al Departamento de Nariño en todos los sectores de la economía. La vida en Nariño se ha encarecido producto de todo lo que se está viviendo. El Gobierno ha dado unas herramientas importantes que esperemos que también puedan implementarse con las agremiaciones, con el pequeño productor, para el efecto especialmente en los fletes. Pero hay sectores que no han sido tenidos en cuenta, como el sector del transporte, que lo expresaban aquí, los buses de más de 40 pasajeros no han tenido operación en el Departamento de Nariño, no afectando este renglón de la economía, el turismo, pues no ha podido llegar el turismo como lo esperábamos a inicios de año y esto también genera dificultades. El tema del transporte, especialmente de tractocamiones, que no han podido tampoco hacer su ejercicio normal y por eso se ha trabajado también de la mano de la ACC para buscar alternativas que permitan una solución. El Consejo Gremial y Empresarial de Nariño consolidó en siete puntos las necesidades más urgentes para la región en materia económica y social. A la necesidad de verdad de que nos abran todos los mecanismos para que podamos acceder a esos alivios. Entendemos que el Gobierno los ha manifestado, pero los empresarios aún no los tenemos. Necesitamos que sean mecanismos sencillos, fáciles de acceder y que obviamente puedan de verdad demostrar los alivios que necesitamos. Necesitamos el tema de las excepciones tributarias, necesitamos un calendario especial tributario para Nariño, necesitamos también la UPC para el tema del sector de salud, tiene que ser algo diferencial, una UPC diferencial para la atención del sector de salud. Necesitamos también que nos den su apoyo real y contundente en todo el tema del desarrollo para el abastecimiento y el almacenamiento de combustibles, así como también obviamente una planeación estratégica para gasolina, ACPM y el gas. El presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto, quien estuvo en la coordinación del encuentro, solicitó mayores acciones para la región ante las cifras consolidadas de pérdidas en este punto del país. Muy, muy preocupante, pero que hay que afinarla, esas son informaciones que con apenas unos insumos someros, por decirlo así, porque todavía no se han indagado a todos los sectores, entonces serán cifras que se ajustarán, pero claro que preocupan. Cualquier peso que se pierda para el sector productivo en Nariño es preocupante, porque venimos de una pandemia que nos golpeó mucho, estamos apenas empezando a salir con una reactivación económica moderada y nos recibe esta crisis económica, que más que económica es social, como se manifestó hoy, así es que esperamos que todo esto, con la ayuda del gobierno regional, local, nacional, los gremios, la ciudadanía en general, pues podamos presentar soluciones y salir adelante. El mandatario de Nariño solicitó mayores avances en la implementación de estrategias, porque las pérdidas diarias son multimillonarias. A alrededor de 28 mil millones de pesos diarios se están perdiendo en esta crisis, entonces en eso hemos venido acompañando y por eso también concentrados en los avances de la vía, porque el presidente dio una instrucción de que exista una posibilidad rápida de poder tener una comunicación con el interior del país. Y lo otro también de lo que se ha avanzado frente a las inversiones importantes que se van a realizar en Tumaco, la primera es que nosotros teníamos ya desde hace dos años un convenio firmado con envías para el dragado del puerto de Tumaco, antes de la crisis, hace dos años. Hace un año, finalizando el año pasado, se entregaron los estudios y diseños por envías, hacen falta recursos. A través de la emergencia, el presidente dio la orden de que tiene que asumirse eso y vamos a tener un dragado importante para Tumaco. También se tomaron las recomendaciones del mejoramiento de la vía de Tumaco en el interior del municipio y también cómo se atiende el tema del puente del Pindo, que tiene que tener también unas condiciones importantes. Durante este fin de semana se adelantarán varias mesas para determinar los mecanismos de ayuda a sectores empresariales y productivos del suroccidente del país.